Muy buenas gente, vamos a preparar un gin tonic sencillo y de carácter de fruto a rojos. Lo primero, removemos el hielo para enfriar la copa. Quitamos con el escurridor el agua que ya puede generar y aplicamos la ginebra Brockmans, que es una de mis favoritas. Como toque cítrico y ya que viene uno de los botánicos es naranja, voy a aprovechar que tengo por aquí por casa un poco de naranja deshidratada y le voy a añadir dos robajas de naranja deshidratada. Además de ello, para fortalecer un poco voy a añadir tres vallas de mora y para finalizar dos pétalos de rosa, que aquí los podéis ver. La mixer que voy a utilizar hoy es la Original Cherry, que viene muy fortalecida con la cereza. Y lo que quiero conseguir es tener un gin tonic que me sepa a gominola. Me apetece hoy chuches y bueno, pues también me apetece tomarme un buen gin tonic. Mezclamos suavemente, dejamos que la tónica resbale por la varilla. Y ahora, de mientras que voy recogiendo, pues voy dejando que se mezcle todos los sabores y todos los componentes. Y así de sencillo hemos preparado un gin tonic con una ginebra premium, que es la Brockmans, y una tónica premium, que es la Original Cherry, que no la había probado nunca y hoy es la primera vez que la voy a hacer. Tan sencillo como esto. Espero que os guste el vídeo y que os animéis a preparar vuestras propias copas. Y nada, si os ha gustado, dadle al like, que es gratis. Le dais al botón de compartir, que está aquí abajo. Y sobre todo, os podéis suscribir al canal para ver vídeos como este, vídeos de montaña, de pesca, de lo que queráis. Así que nada, un saludo y nos vemos en la siguiente entrega. ¡Suscríbete al canal!